Jorge Betancoru de Radio Indirecto. ¿Qué tal, Mika, aquí atrás? Bueno, buenos días primero que nada. Te pregunto por el partido del fin de semana. Sevilla, un rival potente que quizás no está en su mejor temporada. Eso por un lado. Y por otro lado por ti. Por tu temporada, por tu evolución, por tu aclimatación a la isla del equipo. ¿Cómo te has sentido este año? Gracias. Bueno, primero todo, buenos días a todo el mundo. Respondiendo a la pregunta, el partido, bueno, dices que el Sevilla no está en su mejor año. Sí que es verdad que está ahí en una zona media tabla, sí. Pero sabemos la grandeza del club y de los jugadores que tiene. Sabemos que va a ser un partido muy complicado en el que ellos van a intentar hacer su juego y hacernos daños así. Y nosotros tenemos que minimizar eso. Y respondiendo a la segunda pregunta, la verdad es que desde el primer minuto ya lo dije, que los jugadores, los compañeros, el staff y todo, lo pone muy fácil, la isla también. Y la verdad estoy muy contento de estar aquí. Quique Rosario, Pasión Amarilla. Buenas, Mica, ¿qué tal? En primer lugar, felicitarte por la temporada. Yo te quería preguntar qué le está pasando el equipo últimamente. Parece que ver la línea de meta tan cerca a lo mejor está generando un poco de ansiedad. ¿Tú cómo lo ves? Gracias. No, yo creo que no. Creo que estamos compitiendo y jugando los partidos igual que al principio. Lo que sí que nos están perjudicando los pequeños detalles. Creo que eso nos está perjudicando los últimos partidos. Y eso está haciendo que no ganemos algunos partidos. Y en el aspecto personal, estás haciendo una gran temporada, un jugador cotizado. Te quedan dos años más de contratos. Eres feliz en Las Palmas. Contemplas otra posibilidad para el futuro. Gracias. Siempre le he dicho que estoy muy a gusto y muy contento aquí. Y la verdad es que eso, muy feliz de estar aquí. Rafa León, Cadena Ser. Mica, muy buena. ¿Esperabas tu rendimiento después de haber venido de la Andorra? Todos, la verdad, te veíamos en la Andorra y siempre cuando hay un equipo de segunda división uno tiene la duda. Pero la verdad que has hecho un rendimiento, yo no sé si por encima de tus expectativas, pero ha sido brillante. Al final siempre intentas hacer lo mejor que puedes y dar lo máximo de ti. Y la verdad que el club, el staff y el equipo ha hecho que quede lo máximo de mí. En cuanto a lo que ha sido tu temporada, me imagino que el Barcelona, que también tiene parte de tu propiedad, te han tocado, te han dicho algo, porque claro, ya han sonado tantos nombres de equipos que te quieren en este verano, que va a ser un verano para ti largo, ¿no? Bueno, hasta el momento que yo sepa nada y estoy muy tranquilo, tengo contrato aquí, como has dicho, y nada. Moisés Rodríguez, Canarias Radio. ¿Qué tal, Mica? Muy buenas. Mucha suerte para el partido del domingo. Se van a enfrentar a Sergio Ramos, uno de los mejores centrales que ha habido en los últimos tiempos internacionales con España. No sé si es alguno de los futbolistas que tú solías fijarte en tu trayectoria. Y también te pregunto por el Sevilla. Decías que no está en su mejor temporada, pero sí que fuera de casa en los últimos partidos. Desde las últimas cinco visitas solo la derrotan el Bernabéu y por la mínima. Un rival que es muy peligroso también fuera de casa, ¿no? Gracias. Sí, hombre. Sergio Ramos siempre es un referente para todos los centrales desde que estaba en la selección española. Y respondiendo a la segunda pregunta, sí que ahora están fuera de casa, están fuertes y están consiguiendo muchos puntos. Kevin Fontecha, Canarias 7. Muy buenas, Mica. Desde fuera se ha percibido que el equipo del partido ese contra el Atlético de Madrid, ese 5-0, ha dado un bajón. Hablabas ahora de los errores individuales. ¿Qué es lo que le ha pasado al equipo? Porque tal vez el hecho de tener a los rivales del descenso tan lejos, de esa permanencia virtual, ha podido propiciar que el equipo tenga cierta comodidad en ese sentido. El partido del Atlético de Madrid fue un golpe duro para todo el equipo y después de ese partido intentamos remediarlo en todos los partidos, salir a competir a todos los partidos. Y eso, como he dicho, yo creo que al final lo que ha marcado la diferencia en los últimos partidos han sido los pequeños detalles que nos han perjudicado mucho. Norberto González, Radio Nacional de España. Buenos días, Mica. Buenos días a todos. ¿Esos errores individuales vienen propiciados porque ya virtualmente la Unión Deportiva de las Palmas está salvada y se ha relajado un poco el equipo? No, yo creo que no. Como he dicho antes, estamos compitiendo y saliendo a los partidos como al principio, como los primeros partidos. Y yo creo que también los rivales nos estudian y saben nuestros fallos que solemos cometer y nuestros puntos débiles. Y ellos también los intentan aprovechar. Desde que llegaste, pues ha sido un fijo para el míster, de los que más minutos ha disfrutado con el equipo. ¿Te ves en un futuro con la llamada de la selección absoluta? Me imagino que ahora para el verano va a ser muy complicado, pero ¿te ves? ¿Te gustaría? Hombre, a todo jugador creo que le gustaría ir con la selección y representar tu país. Y nada, seguir trabajando y dando lo máximo para que algún día se pueda hacer realidad. David Rodríguez, La Provincia. Buenos días, Mica. Aprovechando el testigo de Norberto, habla de la selección absoluta, pero imagino que también en mente tienes el verano ir a los Juegos Olímpicos. No sé si ya la Federación ha contactado contigo, si tú lo tienes en tu planificación. Bueno, sí que es verdad que salió la prelista de los Juegos Olímpicos que estamos Alberto y yo. Y por supuesto, a dar el máximo de los partidos que quedan para poder estar en la lista definitiva. Mica, también hablabas de los fallos que intentan detectar los rivales. Quería preguntarte durante el trabajo de la semana, ya que vemos que el Sevilla es el equipo que más centros hace de la liga. No sé si están focalizando un poco en el juego aéreo, si durante esta semana el míster ha puesto ese foco en esos centros, en ese juego aéreo. Sí, en la ida también lo hablamos que era el equipo que más centraba, que hacía centros laterales. Y sí, con los vídeos y con los entrenos trabajamos sus puntos fuertes que para mí son los contraataques tras pérdida nuestra y sobre todo los centros laterales. Rubén Medina, Televisión Canaria. Bueno, tías Mica, no sé si lo sabes, pero eres el cuarto jugador que más pases da de toda la liga. ¿Cómo te ha influenciado García Pimienta en convertirte en un centrocampista más? Bueno, desde siempre me ha gustado tener el balón y como he dicho antes, el equipo también ayuda a, como has dicho, a ser el cuarto jugador con más pases, ya que nuestro estilo de juego se basa en eso. Y preguntarte que de ahí al último tramo de la temporada, ¿el equipo está enfocado en asegurarse de la permanencia o en mirar un poco más arriba? Bueno, lo primero de todo, nuestro primer objetivo es conseguir los 40 puntos y luego a partir de ahí los partidos que quedan de competirlos al máximo y poder sacar los máximos puntos posibles para estar lo más arriba posible. Jorge, Uderradio. Mica, hablando de tu juego y una cosa que comentabas antes de la importancia del staff técnico, al principio lo decías, tu manera de jugar, tu sangre fría, tu manera de ser en el campo, ¿es más pedida por el cuerpo técnico, es más natural tuya que sale o es un mix entre ambos? Bueno, yo creo que es un mix entre ambos, como tú has dicho, y desde siempre me ha salido así y también ayuda a que el staff y eso te dé la confianza para poder hacerlo. ¿David, la provincia? Mica, quería preguntarte, tanto el martes como el viernes jugó partido de Champions, imagino que ayer también viste al Barça, contento por la victoria, pero supongo, siendo canterano del Barça, como antes hablábamos, se te rumorea, se te coloca en este tipo de equipos como el Manchester City, el Barça. No preguntarte si te vas a ir, porque ya decías antes que no han contactado, pero tú te ves en estos equipos, con esta filosofía y siendo tú canterano del Barça, ¿crees que te adecuarías a este estilo de juego? Bueno, al final los jugadores trabajamos y damos lo macho de nosotros para poder algún día jugar en algún club de esos tan grandes.